Y vamos a ir saludando a toda la banda que hoy nos está acompañando en este programa especial Para la banda que hoy es aquí presente en esta ocasión Vamos a irnos saludando poco a poquito Hoy nos acompaña Juanito Live Hoy está aquí presente en este programa especial Y de lo cual, pues se estará grabando en vivo Para que ustedes después lo puedan transmitir ahí Con toda la bandota que hoy nos acompaña Esta noche a los peligrosos, pues supuestamente en este programa especial Todos los peligrosos, desde su cuarto aniversario Vamos a comenzar con la música Vamos a iniciar saludando a la banda de San Juanito de Aysmanaco Que hoy nos acompañan en este programa Vamos a comenzar con la música Vamos a iniciar hoy en este programa especial A la manera de compás de José Moreno Sonido Superluqui Comenzamos con la música Comenzamos con el sabor Vamos a iniciar hoy en este programa especial Se llama y se titula La cumbia de los pescaditos Vamos a bailar Aquí iniciamos a Juanito Mayor Sonido Superluqui Juanito Live Hagamos historia Vámonos Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Y más allá Y más allá Esa noche todos los matitos San Juaneros, San Juanes y Ismanacos presente Todos los matitos vagos Hoy presente El famoso Terry Con Dildo Superluqui de corazón Echale mi Terry De corazón, de corazón, de corazón Ahora Llegó en su noche Charlie Ruiz El Matabolines El famoso Ruiz, Matabolines O que matraza Superluqui De matraza que se escuche La larga nación de sangre sonidera Ay Dios mío, ya llegó la sangre sonidera Preséntese esa noche De parte de La que representa de Correjo Anita Cortés Llegó la Anita Cortés El Smokey Yeti Yeti Cadena Esa pequeña Para el Pompeye El Marcos El Pivo Para el Benji El Basset El Pequeño Scapi El Chilango Para Lobo El Mister Ghost José el Bailador El Torito El Borro El Cibonazo El Toblo Echale Luqui Madrazo Superluqui Superluqui Baina en la cumbia perroja Cuarto aniversario Cuarto aniversario Cuarto aniversario Bonerosos Y se quien dice que le vamos a abrir Ya celebran ya estamos aquí Todos los famosos Chumiles Chumiles El Barroco El Jairo Zappi Rudy Vivo Sapo Panchas El Antipasio Junior El Crocino El Bonana Para Chavitos Hasta el cielo Es el Chavito Los que van a lanzar Superluqui Todos los chumiles Unos Todos los chumilotes presentes Ahora Sonido Superluqui Échale el sabor Hacia México Raúl Linares Moviendo El Cineo TV Moviendo TV Para Garelli Arriba de los Barrios TV Para Juanito Desde el Amacho Dale Échale Garelli Échale Garelli Sí señor Échale Tamanes Échale Tamanes Juanito Juanito Live Dale El Ente más Cachando Juanito Live Unos peligrosos Sajuaneros Según son presentes Al Bamboso Vinny Muy presente Los que madrasos De madrasos Al Bamboso Yurin y Terry Échale Terry Con el grito de guerra Ay papá Todos los chumilotes Presentes Contigo Superluqui Los chumiles Aquí donde quieran El famoso Sapo Parruco Rudy Con el escápido Sino El Big Bang Winnie El Trip Al Caimo El Campe Junior Un ocho milote Un ocho milote De la dieciséis Tapa Guerrero Ahora Esta noche Si señor Chumiles Presentes Hoy aquí En Gris Balas Al Bamboso Jaime Y el Pipo Para Sapo Y Chucho El Barruco El Sapi El Rudy El Broody El Winnie Un ocho milotes Presentes La bandera Se reconoce Por sus bellos Flores A Cristo Por sus flores De recordación Una de las mejores Que bonito Saludo A los increíbles Los increíbles Del éxito Es el Abenito El Big We El Rudy Para Julio Claudio Gaste Para El Bini Negro Roca Para El Big Es el Yankee Dampia Los dos no se mataron Súper Luqui Bueno hay un blanco Madraza De Madraza Súper Luqui El famoso Terry Una banda San Juanera De corazón San Juanito De Agis Franco Ale Terry El Sabón Impresionante Grupo Los Hipopes Dino Ávila Tema Nuevo Tema Estrano Unos Peligrosos Unos Peligrosos Unos Peligrosos Unos Peligrosos De la Cupia El que representa La Pensación Más Chiconda Más Orihuanda El Congelona Es el Madito Solito 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 Siempre mollando Super Luqui En las proyecciones Dino Leiva Javier De Tony Moe En el Sibir Es el Jairo Jorge Para Lungor Fer Es el Kunchi Que la gripita El sonido Relámpago Mi compadre Morro El sonido Es el Sashi Para Coqueta Es la noche De la chiquita Es el Chiquis Daura La Crisant Enki Kibli Los dos no se mataron Eso lo dice Peligroso Solito Sí señor Viva la cumbia Viva la danza Somos humiles De traza El sapo Barruco El suiki El arruti Pipo Crucito Jaibo El botana Junior Tripa Winnie Dumbo Carlitos Asancialo El chivo El chile chivito Asancialo Chupilotes Don Lago Por Demision Don Lago De Corazón Exito Tracéctico Don Mañor México La Pequeña Eddie Muñoz Ya se va la cumbia Ya se va Todos los reyes El éxito Hasta Guerrero Y Danny Records En Youtube Baila la cumbia Perrotta Baila la cumbia Perrotta Ya se va la cumbia Por favor impresionante El grupo Los chivos Ya se va la cumbia Ya se va la cumbia Unos dos y tres Las cámaras de sonido Sonideras De Nueva York Una y otra vez Venga Para Barrio Solidero TV Echa el barrio Solidero 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 Nueva York Víctor TV El chino González Chino Gables El magnífico Ikiato Vásquez Para barquitos en vivo Todos en Youtube Jualito Live La Cumbia Manía Ya se va Eso Ahí quedando el merito Para todo el público Que se está acompañando En este programa Especial La banda que hoy Está aquí presente